El analista Roger Guevara recomienda a todos los sectores del país trabajar en conjunto y recuperar la confianza para que llegue nuevamente la inversión extranjera. Por eso es importante que la inversión extranjera vaya aparejada de credibilidad, vaya aparejada de institucionalidad, vaya aparejada de la vocación de servicio y de solución a los problemas nacionales. Ya es suficiente, el pleito ya debe terminar, debemos de encontrar soluciones nacionales donde todos, sin excepción, participemos y que se piense en la gran mayoría, que se piense en que los nicaragüenses todos debemos de trabajar juntos y que es importante juntar esfuerzos. Y que estos esfuerzos tienen que ir en base a concreción, en base a propuestas, en base a proyectos. Asimismo, dio a conocer qué tipo de proyectos se deben de trabajar. Y son proyectos, por ejemplo, lo que yo una vez enuncié en Bruselas siendo embajador, la participación conjunta en el ferrocarril centroamericano, que toque los distintos países desde Guatemala a Panamá y que desarrolle el tráfico de mercancías, el tráfico de personas, el tráfico del turismo que por Nicaragua habría por su ausencia. Es importante que hagamos de Nicaragua un granero nuevamente y que utilicemos esa gran plataforma de agua potable como nadie la tiene, que es el lago de Granada, para que hagamos de Nicaragua una zona en que no quede un palmo de tierra sin cultivar. Y que entremos a los mercados internacionales con la mejor calidad de grano, con la mejor calidad de productos hechos y producidos en Nicaragua. Tenemos que hacer énfasis en nuestro incipiente desarrollo agropecuario, que lo tenemos olvidado y que va, igualmente como el resto del país, hacia una bancarrota si no lo atendemos oportunamente. Por lo tanto, hay tantos proyectos a desarrollar que tienen que ser junto a otros, de orden nacional, de orden político, de orden social, de orden diplomático, de orden inclusive militar. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que la inversión extranjera vea que los nicaragüenses en realidad estamos trabajando conjuntamente. Noticias 12, Darlen Tellez.